Tomamos conocimiento del fallo del Superior Tribunal de Justicia, que en cierta medida revocaba la nulidad que se había dictado a favor de mi cliente en la causa por el robo a la camioneta del Banco del Chaco. Entonces, una vez habiendo presentado el pertinente recurso extraordinario ante el Superior, decidimos venir con Martínez a hacer un comparendo espontáneo, donde él manifiesta que sigue estando a derecho, mantuvo el domicilio que había fijado oportunamente cuando recuperó su libertad y también acompañó un teléfono fijo para que lo notifiquen ante cualquier necesidad del Tribunal. Esto fue una cuestión que la hemos decidido con Martínez, esto nace de la defensa, más que nada, nace del imputado, que es su voluntad inequívoca de estar a derecho y esperar lo que resulte del recurso extraordinario que hemos presentado, si la Corte en su momento revoca el fallo del Superior o si necesariamente hay que hacer un nuevo juicio, Martínez vendrá como corresponde a someterse al proceso nuevamente. Me vine a poner a derecho, a disposición de la justicia como corresponde, con total convencimiento de mi inocencia, y bueno, hacer hincapié en que este fallo, que es totalmente erróneo del Superior Tribunal, porque se ve que no ha leído la causa como corresponde.